Hola, hola, gracias por continuar con nosotros en este espacio Plan Médico y con un invitado especial. Doctor Paré. Doctor Paré, quien está trabajando específicamente con este equipo que le invitamos y muy cortamente aceptó. Y aquí estamos, compartiendo esa experiencia, ese conocimiento basado en un área tan especial, que como es clínica y quirúrgica y de mucha importancia, tanto para el hombre como la mujer, como en las vías urinarias y lo que le afecta. Y hoy vamos a entrar, doctor, con la pregunta más importante. ¿Por qué duele la orina? ¿Por qué duele el orinar? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en nosotros cuando comenzamos a tener esta gran dificultad de molestia, específicamente dolor y ardor al momento de orinar? Bien. Si empezamos por la parte masculina, hay mucha molestia en la orina, porque como le dije anteriormente, la vejiga es un sitio de almacenamiento. Entonces, cuando tenemos una presión del cual la orina no puede salir, este globo hace una especie de espacio y da un dolor bastante, bastante incómodo. Lo que conocemos como una retención urinaria, que puede ser aguda, por ejemplo, esto se tapó, cuando usted trata de hacer pipí, es como si usted empuja para hacer pipí, no puede porque este pequeño orificio está completamente obstruido, completamente tapado. Esa es la causa del hombre. En la mujer, básicamente, cuando hay ardor, cuando hay mucha molestia, cuando hay visuria, cuando hay estraguria en las mujeres, básicamente hay un piso en la vejiga, que es lo mismo. Si usted ve una vejiga por dentro, por dentro hay un piso. Por aquí salen los dos orificios de los riñones. Muchas veces, como la mujer tiene una uretra más corta, más corta que los hombres, es más fácil infecciones ascendentes, o sea, de fuera hacia adentro. Y cuando, igual, nosotros, hombre y mujer, tenemos un cuello vesical, y cuando ese cuello cierra y está inflamado, o hay una infección de orina que inflama todo el tejido vesical, y usted sabe que, le vuelvo y le digo, que la vejiga de su músculo, cuando se contrae, pues duele. Y puede sangrar. Sangra también, esa mucosa sangra, está ricamente ligada tanto por venas, por arterias, igual que cualquier otra parte del cuerpo. Y si hay un producto que lo inflama, un producto infeccioso, una sonda, cualquier agente causante, una piedra, un tumor, que afecta la mucosa vesical, cuando usted va a hacer pipí, pues le duele, y le duele mucho. Entonces, no solamente la parte urinaria, porque como le dije, hay una parte urinaria baja, pero hay una parte urinaria alta también. Todos esos, no vamos a tocar el tema de los cálculos. Si un calculito cae ahí, duele. El calculito baja, cuando lo famosos cólicos renal, que usted sabe que es el parto de nosotros los hombres. Sí, sí, fuerte eso. Es que es la parte tétrica de la urología, tener que tratar estos temas de expulsión de cálculos, que son nada fáciles, o sea, para toda la población ha experimentado una u otra vez una expulsión de cálculos. No me digas eso. Es el dolor de cabeza, y es realmente un caso en el cual se debe manejar, y yo aprovecho el momento, porque hay mucha idiosincrasia a nivel del pueblo que empieza a tomar remedio casero. Yo me los entero, ¿eh? Todos. Todos, todos. La melaza con miel. La cerveza. La cerveza, presidente, con... Con melaza. Con miel. Y lo que sea. O sea, empiezan a hidratarse, 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 hidratarse. Lo que hace que forza el riñón, forza el riñón, y duele más. Duele más. El único tratamiento hasta ahora para el alcohólico renal, hasta demostrar lo contrario, que usted llegue a donde un médico, es la hidratación endovenosa. Primero. No la hidratación viadora. O sea, la gente piensa que... Tengo un cálculo de riñón, me voy a bajar dos cervezas con limón, miel, y... Y el otro es aceite de oliva. O por lo menos, tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva. Usted no está haciendo nada. Eso no va para allá. Así es. Nada. Borrachás. ¿A qué edad, doctor Párez, es más frecuente ver estos problemas de micción, como usted acabó de mencionar? Los cálculos también. Los problemas de micción aumentan a través de la década de la vida. A través de la década de la vida. Pero ahí yo me voy a detener. Eso es el libro que lo dice. Ok, ok. Nosotros tenemos una cantidad de jóvenes aquí con problemas de micción. Un problema grave. ¿Por qué? Porque tenemos mucha estrechez de uretra. La estrechez de uretra, la uretra es la parte, ya, después de próstata, que va después de próstata, que va dentro del pere, y que el conducto que sale de fuera. Ustedes saben por qué. En la población tenemos tanta cantidad de estrechez de uretra. Porque tenemos muchos accidentes de motores. Entonces, lo primero que cuando llega el joven, 16, 18, 20, 22 años, le ponen una sonda con tu choca. ¿Entiendes? Le ponen una sonda. Y muchas veces estas sondas lastiman la uretra. Así es. Y tenemos una cantidad de estrechez de uretra en hombre joven. Que, vuelvo y le digo, no es solamente próstata. O sea, tenemos lo que llama la uretra anterior, que es esta parte. Ya, vamos a dejar próstata atrás. Y no es esta parte que está delante, en la cual puede estar obstruida también esta parte dentro del pene. Y esta parte dentro del pene es una parte sumamente delicada. O sea, el pene no nada más es un cuerpo para tener relación sexual. Pero también abajo tenemos el canal donde sale la orina. Entonces, tenemos una cantidad grande en nuestra población de hombres que joven, con estrechez de uretra, en el cual no pueden hacer pipí, pero no es culpa de ni la vejiga, ni de la próstata, ni de los riñones. Sino de patologías, de enfermedades que afectan la uretra anterior del hombre. Excelente. Antes había muchas enfermedades venerias, como la gonorrea, el cifre, el chancro, todo eso afecta a la uretra. Y de por sí las clamidias son otras causas que también producen un trastorno de daño a nivel de la uretra también. Claro. Entonces, esto, la parte infecciosa, que se ha aprendido mucho sobre la misma, según el avance de la medicina, sigue siendo una de las causas más importantes en los trastornos de dolor, de disuria, en estos últimos tiempos. O sigue también influenciándose mucho también por lo que llamamos nosotros, los famosos virus como el papiloma, que de una manera u otra no sabemos si lo que está produciendo el cáncer de próstata es el mismo que le produce el cáncer a la mujer. Si el mismo virus se ha ido relacionando con los trastornos prostáticos en los hombres, específicamente en hombres jóvenes de 40, 50 años que comienzan a tener alteraciones del PSA y también terminan alteraciones histológicas de la próstata, como es un cáncer. Si se habla del virus del papiloma humano en nosotros los hombres, el virus del papiloma humano y la patología prostática no hay una correlación realmente, realmente... Confirmada, confirmada. No, para nada, pero no se queda ahí. El virus del papiloma humano en los hombres no circuncidados, virus del papiloma humano en los hombres no circuncidados o con un trastorno que se llama la afimosis, no pueden retraer la piel del prepucio hacia atrás, produce cáncer del pene. Cáncer de pene. Cáncer de pene. Ojo, hombres en el cual no pueden retraer la piel del prepucio. Dentro del glande hay condilomatosis, lo que usted mencionó, el virus del papiloma humano, o con el C.A. epidermoide del pene. Y es más frecuente de lo que usted sepa. O sea que no es solamente el virus del papiloma humano que se... Ah, eso está claro. Se esconde. Con el cáncer de cuello en la mujer. Pero como urologo, nosotros llamamos la atención a los hombres no circuncidados que tienen virus del papiloma humano, que no pueden retraer su prepucio hacia atrás. Eso es una etiología bastante, bastante directa sobre el cáncer de pene. El C.A. epidermoide del pene. Porque la gente dice que el cáncer no. Un cáncer, pues sí, lo existe. Correcto, doctor. Entonces, es algo importantísimo la circuncisación. Bueno, en la Biblia está. Los hebreos de que nacían los niñitos, para poder presentarlo, tenían que circuncidarlo. Y se consideraban los circuncisos porque había una condición desde el punto de vista religioso. Pero era cultural en aquel tiempo. Cultural, pero era nada más de los judíos. Lo tenían como una cultura. Lo tienen todavía, creo que sí. Y se aprendió eso que usted ha dicho, que la circuncisión le permite al hombre tener higienización, cuidado y vigilancia. Porque hay cosas tapadas que usted no las ve. Y eso sucede con mucha frecuencia. Así mismo es como usted dice, doctor. Doctor Párez, ya el tiempo lo tenemos encima, como decimos acá en Buen Dominicano. Ya el programa llegó a su final. Pero me gustaría que usted termine en un minuto haciendo pequeñas recomendaciones para todas las personas que están viendo Plan Médico sobre cómo mejorar el acto fisiológico de la misión. Y en dado caso de que no pueda, ¿dónde debe acudir? Bien, el hombre de 40 años tiene que chequear su próstata. Número uno. Cada año. Y más si usted tiene antecedentes familiares. Usted tiene que saber que la cita anual de su urólogo tiene que ser primordial. Si usted tiene un o un familiar directo, usted tiene que saber que el factor genético prostático es importante. En cuanto a las mujeres, que no hemos tocado el tema, que es también un tema tabú, pero que el urólogo lo trata también, es sobre las incontinencias. Muchas mujeres después de cierta edad, post-menopáusica, tienen problemas misionados. Se sienten cohibidas socialmente. Porque hay fuga de orina. Así es. Hay fuga de orina. Y eso es un problema que ya ellos se encierran sobre sí mismas, no comparten socialmente, o se sienten cohibidas. Hay tratamiento para la fuga de orina en las mujeres. Eso es muy importante. Y la urología está más y más avanzada en cuanto a esto. O sea que hay para todo el mundo en urología. Qué bueno. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Podemos contar con usted nuevamente. Y en pared. Porque hay muchas cosas de que hablar. Yo creo que en una no vamos a enfocar nada más en lo que es próstata exclusivamente, para hablar de todos los elementos que amenazan la salud protáctica de los hombres y por ende también de la familia. Porque los hombres son pilares importantes. Y hemos visto como mucho cáncer protáctico se han llevado muchas figuras importantes en la familia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Un gusto, de verdad que sí. Un honor. Excelente exposición. Como no. Muchas gracias. Y a todas las personas que se dieron cita en la noche de hoy, las gracias por haber sintonizado el programa número uno de salud a nivel digital, Plan Médico. Recuerde que tienen la oportunidad de compartir el contenido para que más personas se vayan agregando a la familia de Cachicha.com y Cachicha TV. Y recuerde que estamos totalmente en vivo de lunes a viernes a las 7 y media de la noche. Así que espere mucho más de Plan Médico a través de la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com. Hasta la próxima entrega, señores. Muy buenas noches. Adiós.